27 grados, dos décimas ahora la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una jornada muy calurosa, el pico llegó casi hasta los 36 grados en la zona metropolitana, para mañana jueves también se espera una jornada sumamente calurosa y el alivio llegaría el viernes con algunas precipitaciones y baja en la sensación térmica. Información a toda hora en la televisión pública, ¿cómo le va? Buenas noches, enseguida estaremos volviendo a Catamarca que hoy soportó una temperatura de casi 38 grados para el segundo tiempo entre Arsenal y Boca Juniors que están empatando 0 a 0. Ahora, como es habitual, nos informamos, lo más importante, y en tres minutos. Edesur aseguró que se restablece el servicio, un apagón afectó esta tarde varios barrios del centro y sur de la ciudad y los dejó sin semáforos, y con los subterráneos y trenes interrumpidos, el corte afectó el microcentro Puerto Madero, Palermo, Belgrano, Caballito, entre otras zonas de la ciudad. Horas más tarde, Edesur confirmó que se había restablecido el 95% del servicio. Los residuos siguen en las calles porteñas. La justicia de la capital federal intervino en el conflicto por la recolección de basura. El fiscal Martín Lapadú dijo que citarán a los dirigentes de los gremios y las empresas recolectoras para encontrar una solución al conflicto. Gracias. 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 Gracias.